Los heridos Silencio que naufraba en el silencio De las bocas cerradas de la noche No cesa de callar ni atravesarlo Abra el lenguaje aguado de los muertos Silencio Abre caminos de algodón profundo Amordaza las ruedas, los relojes Detén la voz del mar, de la paloma Emociona la noche de los sueños Silencio El tren lluvioso La sangre suelta El frágil tren De los que se resandran El silencioso El doloroso El pálido tren Callado De los sufrimientos El silencio El silencio El silencio El corazón El corazón El corazón El corazón El silencio El silencio El castro El castro Mi amargura El castro Mi amargura El silencio 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 El silencio